Efectivamente los herbívoros tienen que desplazarse continuamente para comer y al menos dos veces al año realizar migraciones más o menos largas en busca de lugares con más hierba. Además las hierbas de zonas tropicales son menos nutritivas que las del hemisferio norte. Por tanto los herbívoros de todo el mundo, rumiantes o no, tienen en común las características físicas que permiten desplazarse a grandes distancias con el mínimo gasto de energía para encontrar pastos frescos allí donde estén. Ese es el origen de todos los veloces animales de sabana y no la presión de los predadores como se pensó en un principio. Esta revolución de las gramíneas fue también vital en el desarrollo evolutivo del ser humano. Ese momento, entre hace dos y cuatro millones de años, sorprendió a la línea genealógica humana en un punto crucial, el nacimiento definitivo del género Homo a partir del Australopithecus aquí en el este de África. Sea cual fuera su nombre, los protohumanos de entonces eran más bien bajitos, erectos y con muy buena vista. No eran capaces de cazar a los grandes herbívoros corredores ni podían quitarles las presas a los formidables predadores, entonces ¿cómo podrían competir por un poco de carne? De una forma similar a la que utilizan hoy los chacales de lomo negro. Son también demasiado pequeños para cazar piezas grandes o para desplazar a un león y no disponen de alas para encontrar los cuerpos desde el aire como los buitres. Sin embargo siempre llegan muy pronto a los cuerpos. El hombre de entonces y el chacal de lomo negro comparten tres características, buena visión, patas para correr grandes distancias y cierto ingenio. El secreto está en los buitres. Cuando un animal grande muere en la sabana de hambre, sed, agotamiento o heridas previas, son los buitres los que lo suelen encontrar. Pero los buitres no pueden comer si otro carroñero no les abre el duro cuero de la pieza. Mientras se esperan, forman grandes círculos en el cielo, círculos que son visibles desde muy lejos. Aquellos homo erectus africanos, igual que estos bosquimanos hoy, eran capaces de ver las nubes de buitres e iniciar una marcha de larga distancia a paso ligero sin perder de vista a las aves carroñeras gracias a la postura erecta. Si llegaban a tiempo podían abrir el cadáver gracias al uso de lascas de piedra y cortar grandes trozos de carne para llevárselos antes de que vinieran los leones y las hienas. La acción tenía que ser muy rápida, hábil e inteligente. Exigía buena vista para divisar a los buitres, talento para interpretarlos, carrera bípeda para no perderlos de vista sobre la hierba y poder mantener la marcha gastando mínima energía y el uso de primitivas herramientas para cortar el cuero. Ningún otro animal poseía todas estas características juntas. De este modo, el incipiente ser humano pudo aumentar su dieta carnívora y por consiguiente su desarrollo cerebral. El cerebro es un órgano caro en términos energéticos, gasta un 20% de la energía total del cuerpo. Pero había un problema. Estas acciones ocurrían la mayoría de las veces bajo un sol de justicia. Correr con calor sube la temperatura corporal a límites peligrosos. La evolución tuvo que inventar un sistema de refrigeración especial para el ser humano. Esa es la razón por la que perdimos el pelo de casi todo el cuerpo y desarrollamos las glándulas del sudor. De modo que, como tantas otras especies, somos hijos de la sabana, fruto de la revolución de las gramíneas. Por todo el planeta, incluso en las selvas que quedaron, otros comedores de carne prefirieron mejorar sus garras y sus colmillos, entre otras cosas. La estirpe de los felinos ha sido sin duda una de las más exitosas en la carrera armamentista del juego de la vida. Pero cazar sigue siendo difícil porque las supuestas piezas no colaboran. La evolución se encarga de que unos y otros vayan mejorando y cambiándose mutuamente. Cada intento de caza infructuoso es una pérdida de energía para el cuerpo del cazador, de modo que el número de oportunidades es limitado. Si lo agota, morirá de hambre. A muchos depredadores les ocurre cada día. ¡Suscríbete al canal!